¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? No, 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 oye, oye, oye No, no, no se van a dejar las mujeres Las mujeres son bien pesadas en este género, yo sé ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los underground? ¿Dónde están esos ángeles de una uña? Dale, mami, pégate Nosotros andamos promocionando un demo ahorita Porque estamos en la elaboración de nuestro disco Pero aún falta la materialización Y queremos realizar el video de Hey Mama Yo quiero ver que todos esos machos hagan una uña ¿Dónde está la gente de barrio? A ver, una uña, Corillo Las mami Los hombres La mami Sí, sí, sí Oigan esta improvisación Ok Ella se usa Como se prende Se usa Te baila reggaetón Solita Jura Que ella tiene soltura Me gusta el movimiento Como que mueve su cintura Yo quiero ver una uña Los hombres que están apagados Menea a bompeo y me pelea a lo bruto Si tú eres sata de más yo soy ¿Qué? Voltea al espalda y sentirá el gusto Y no te pases de santa en el instituto Yo sé que te mueve y lo hace lidero Como? Que no brinque no ve espinolero Yeah Una uña Una uña Una uña Yeah Okay, okay DJ Suéltate el ritmo Número dos Yeah Hey yo Yo Latino, Pac, Giancarlo Nosotros somos La industria musical Yeah Esto es Flow Flow de barrio Una uña Para mi gente Una uña Yeah Hey ma Dale una uña Hey mamá Te gusta el traca traca Fuerte toma Tú tienes este pot Para que el Jan se lo coma Déjate de ese DJ Y no seas bravo con nada Pa que coma Hey mamá Te gusta el traca traca Fuerte toma Déjate de ese DJ Y no seas bravo con nada Bravo con nada Pa que coma Yeah Dale mami Pégate Llegó el negro latino Tú veniste esta noche Pa bailar conmigo El traca traca ma Yo traigo lo mío Para lo residencial Una uña Dale a fuego Al traca traca dale En la calle traigo el show Para que tú lo bailes Más bombea Hasta abajo y de lado Traigo el ritmo de la calle Muevese tumbao Dale mami Pégate el suelo Mueve tu cuerpo entero Yeah F2R White En el party Una uña Esta gente Pa los barrios Cacerillos Bien a fuego Está Hey mamá Te gusta el traca traca Fuerte toma Tú tienes este pot Pa que el Jan se lo coma Déjate de ese guille No seas bravucona Pa que coma Hey mamá Te gusta el traca traca Fuerte toma Tú tienes ese pot Pa que el Jan se lo coma Déjate de ese guille No seas bravucona Pa que coma Di black bean Di black bean In this city from crimen Tequila I spot Di bloc que chile Buena money round Dar dancing Shore D like guns Like game Unas bullies Unas muy buenas De la llave Mami, lady, de lao, black, latino Forma el tipo, los de grao Que te siren from crimen Pero néctate a ma pole en Guamplongia Y dale, mami, toma Pa' que tú sientas mi flor ahora Dale, mueve ese pum pum como al cien por hora Yo traigo de lo que gusta pa' que te lo coma Pa' que te lo coma Hey, mamá, ¿te gusta el traga-traga? Puede, toma Tiene ese postre pa' que el Jan se lo coma Déjate de seguir y él no se abra, busco nada Pa' que coma Hey, mamá, ¿te gusta el traga-traga? Puede, toma Tiene ese postre pa' que el Jan se lo coma Déjate de seguir y él no se abra, busco nada Pa' que coma Hey, mamá, ¿te gusta el traga-traga? Pero el latino y aquello, pa' El domino hacia el artista, pa' Oye, al fin este de barrio Lo hace la humildad Yeah, yeah Directamente De San Jose Comuniti, pa' Gracias, mi gente Una bulla de mujeres ¿Dónde está en esa gente? Guía Puede, da...